Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo si te ríes pierdes serie en la cual me enviáis los mejores memes te valoran y si me río ganáis un pack de skins. Así que chicos y chicas vamos a darle caña y decirme en los comentarios cuantas veces os habéis reído yo modo serio y vamos a ver si lo conseguís por primera vez. Mi equipo pidiéndome que haga ruido en mi, yo. A ver, matar te van a matar, hasta te mataba yo si estuvieras en mi equipo titán. Vale, dice Borja que tiene un line up. Vale. Todo bajo control. No tiene ni puta idea del Molly pero vamos, la estoy viendo venir. ¡Ah, que le ha pasado! ¿Qué estoy viendo? A ver, bueno, ¿cómo no vas a tener line up? ¡Oh! ¡Hostia puta! Para saber donde hay fantasmas, tienen que poner defecto y luego mirar hacia todo loco. ¡Corre! ¡Corre! Este juego me haces el cerro. Ya no puedes jugar con tu compañero. Bueno, le mandas a tomar por culo. Eso es, eso es. ¿Tienes nuevos amigos? Y compañero pidiéndome que le cumpla mi, te deseo el Spy. Vale. Brim, no vio eso venir. ¡Hostias! ¡Casi me río! Vale, 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 vale. Madre mía, la reina, ¿eh? Frankea, dice, si puedes. Esto me pone triste, tío. No sé si habéis visto la película. Esta vez eres tristona, tristona. Cuando vas corriendo tu compañera, Trump mata al que estaba escondido en un ángulo que no limpiaste. Con bebes de office muy jodido, ¿eh? Vale, vale. Me veis el chocaslo, no seáis hijos de puta. No, hombre. No seáis hijos de puta. Vale. ¡Vamos, racha! Ok. No me he estado todo controlado. ¿Qué va de neon o qué? ¿Pero qué hace ese pibe? Ya, ya, ahí. Strawberry se ha desconectado. Si esto no es aposta... Esto tiene que ser aposta. O sea, es imposible. O sea, es imposible. O sea, esto es un montaje. Venga a mí. No. ¡Que me vengas! ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, he estado cerca, ¿eh? Vale, le voy a repetir que no me he enterado de nada. ¡Ay, mi hijito! Se cayó el niño. Como que se... ¡Eh, está jugando y se le cae el niño! ¡Eh! O sea, el padre del año. Pero, 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 pero. ¿Qué es eso? Mi compa ha ido haciendo una retirada estratégica luego de que le volaron el rosa al que iba adelante. Bueno, la típica. Y Dios Sultano diciendo que mal es esa Sage. Yo pienso que no recuerda quién es la Sage. Shut up, croissant. No. Toma. Pero, pero, pero el croissant en tu fucking ass, man. Un croissant, por favor. Estoy cerquísima de reírme. Toma ya un, un meme. Joder, los franceses, ¿eh? En la TAM no tenéis franceses, ¿eh? Todos en nuestra primera partida están sirviendo por dónde entrar y dónde se defiende. Buenos reflejos de la Jetta, a ver. O sea, tranquila. Es que soy así, tío. Soy así, tío. El gato es vid. ¿Sabes si te acuerdas a todos, no? Oye. 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 Pero esta es la mayor humillada que he visto yo en mi vida. Pero, 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 pero. Que se ha pasado por todo el puto side. También soy yo. Y llamarle puto malo. Mi compa me cuenta que lo acaban de banear. Yo que lo recordé. ¿Cómo llegó eso ahí? No. 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 Otro montaje. Es que, es que me niego a creer, me niego a creer que alguien haya hecho eso. Bueno, chicos, bastante control, bueno, no, bastante controlado, no. La verdad es que alguna se me ha podido ir, pero de momento no lo habéis conseguido. Así que vuelvo a ahorrarme dinero. Si queréis participar en esta serie, os dejo como siempre mi canal de Discord en la descripción donde podéis enviar vuestros mejores memes. Y con esto, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos el jueves con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.